...que están pasando la cuarentena y nos están viendo, y bueno, quisieran pasar la cuarentena con nosotros, Tati, Nico y Leonor. Ah, mira, ahí está, Tati. Así que, un saludo para todos ustedes. ¿Algún saludo en especial, Nilda? Para mi familia, ¿verdad? Para mi familia, para nuestras mamás, claro, para Nilda. Y viene un hombre con barba, ¿eh? Sí, mira, viene un hombre con barba. Barbado. Hola, Germán, ¿cómo estás? Me pide los perros. ¿Cómo la lleva usted y sus perritas en casa? Y ahí andamos, complicado, ¿no? Escuchaba recién a Gabriel Cartañá, ¿te sentís solo o te sentís acompañado con la perra? En realidad son un gran apoyo, pero sí me pesa la soledad y estoy como con un grupo de amigos que estamos todos solos, o porque somos del interior, o porque, no sé. Hay muchos chicos que se fueron a la casa de los padres, y otros que no tenemos la posibilidad de volver al nido materno. Yo lo tengo a 1.600 kilómetros, así que imposible. De Salta. Ah, de Salta. Así que le mando saludar a mi vieja. ¿Cómo se llama tu vieja? Lidia. Lidia, beso a Lidia, parte de todos nosotros. Que es hermoso. Así que no, ese es el tema, es llevarla. Entonces yo a muchos de mis amigos les dije, che, mi WhatsApp está abierto. O sea, si te agarro un bajón, claro que sea, con esto de las cadenas, mucha gente manda estas cosas que no tienen que mandar. Y agarro una especie de paranoia, y bueno, listo. Vos que manejás mucho las redes, ¿no? Que lo tuyo específicamente es el pibe de los perros. Hay también consultas con el tema de todo lo que tiene que ver con los perros, ¿qué hacemos, los sacamos a pasear? Hay mucha duda. ¿Cuál es la consulta más habitual que tenés? Respecto al paseo, porque lo que está pasando mucho es que hay como una libre interpretación de lo que se puede hacer con el paseo con respecto a las autoridades. O sea, si te agarra un gendarme, un policía, depende de lo que piense cada uno, te lo dices. Y lo que dice, según lo que dice la página que mencionaba recién este... Analia. Analia, argentina.gov.ar, dice que es en asimilaciones del domicilio. Sí. Vas, más, medianamente es una manzana. Lo dijo Santilli también que era una manzana. Sí, sí. Entonces, bueno, dentro de ese radio, mantenete. Pero a veces pasa que te agarra justo una agenda y te dice, no, en su casa. Y hay mucha gente que escribe preocupada. Hoy leí en el diario, porque los argentinos tenemos esta cosa solidaria y muy buena, pero también leí en el diario las avivadas que tenemos aquí. Que hay un mismo perro que lo pasearon tres o cuatro, leí en el diario. Vas a ver mucha gente que... Y también el perro va a salir a caminar, vamos a tirar las patas. Bueno, pero por esas avivadas... Las patas no, el perro tiene las patas de él, digamos. Vas a ver que ahora hay mucho paseador nuevo. Sí, con el mismo derrope. Hay mucha gente que pasea perros que en realidad no los pasea porque los pasea el paseador. Claro. Ese es un gran tema. Entonces, vas a ver que tu vecindario cambió de caras. Claro. Y vas a ver que mucha gente aprovecha de bajar al perro para fumarse un pucho, para ir al supermercado, comprar una gaseosa. Lo cual es complicado, porque eso hace que después nos apreten por otro lado. Entonces, este... ¿Y qué pasa con el hábito de las mascotas? Porque uno tenía un hábito y la mascota también lo tiene de horario, zona... A cambiar una determinada cantidad de tiempo, claro, obviamente. Vamos a hablar con... Estamos con Fernanda Bella, que es veterinaria. Estamos con... Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo arranco con una pregunta. Sí, es una pregunta. Ya, Fer, te quiero preguntar. ¿Qué pasa con los perros y el tema de que buscan, viste, purgarse? Buscan comer algún tipo de hojas que están habituados a comer en la plaza que los llevas habitualmente. Y que vos ves que, pobrecitos, claro, los sacás a lo mejor a la cercanía y que agarran cualquier cosa verde. Comen plástico, comen lo que sea, porque se confunden o necesitan... ¿Es así, necesitan purgarse o es el mío nomás que le pase eso? Mira, en realidad... A mí el mío pasa. Totalmente. Con lo cual, no está del todo bueno que lo haga tu perro. Ok. Sí, lo que se está observando ahora es, bueno, como decía Germán, que al no poder salir, los perros sí empiezan a tener algunos problemas de salud que antes no tenían. Los que están acostumbrados a salir. Por ejemplo, que muchos no pueden defecar en su casa, necesitan salir y al no poder salir empiezan a tener problemas. A la larga, mis perros, por ejemplo, yo tengo uno que hace rápido, el otro no. A la larga se van acostumbrando, digamos. Si uno sigue con este método de sacarlos a pasear a la vuelta a la manzana, creo yo que va a llegar a un punto que se acostumbran o no. Sí, sí, obviamente los perros son animales de hábito y sí se acostumbran y si ellos saben que van a hacer solamente una vuelta a la manzana, finalmente van a lograr poder hacer sus necesidades rápidamente. ¿Y qué pasa con el tema de correr? Yo tengo un perro grande y la casa es chica y yo me doy cuenta que es como un chiquito que necesita descargar. Le tiro cosas al aire, pero pobre, llega un momento que nada, te das cuenta que quieren correr, es como que están ansiosos. Exacto. Sí, obviamente, tienen mucha ansiedad. Lamentablemente, con esta situación, los paseos deben ser cortos, no más que, como dijo Germán, una vuelta a la manzana, hasta la esquina, hasta que hacen sus necesidades. Y los perros que están acostumbrados, que necesitan desgastar mucho, ahí nosotros tenemos que intervenir y realizar juegos, realizar actividades con ellos para que se entretengan. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pueden participar también los niños de la casa, sí hay niños, pero la realidad es que tanto con perros y con gatos, se estresan muchísimo con esta situación, con lo cual hay que incentivarlos para que hagan otras cosas. Y ellos palpan también nuestro estrés, ¿no? Nuestro estrés, nuestro encierro también los sienten, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es juego, por ejemplo, si puede hacer con un gato? Serían más los gatos que los perros. Más los gatos. Eso te iba a preguntar, con el tema de los perros, ¿qué hay que hacer de jugar? Está sirviendo la información de que están todos los gatos muy cansados de nosotros, ¿cómo funciona? Porque es como que están hartos. Claro, los gatos están siempre solos, y ahora estamos todo el tiempo en las casas, y como que ya te está pidiendo, anda, volvete a tu trabajo. ¡Vá a lo de cartañá! Claro, me quiere meterse y me vaya a ir. Claro, está listo, me quiere al baño. Está en casa, te dice el gato. Mándalo al tejado. ¿Es tan así que los gatos están como muy estresados y que buscan su espacio? Sí, totalmente. El gato, yo tengo dos gatos en mi casa que no están acostumbrados a verme en todo el día, y en esta situación realmente creo que me miran y me están pidiendo por favor que me vaya. Sí, se estresan muchísimo, se estresan muchísimo, llegan a tener algunos hasta problemas urinarios por no querer orinar en presencia de un humano, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, observarlos, también jugar con ellos, darles espacio, si se quieren ir a la habitación, que se vayan a la habitación, si quieren estar solos, darle un poco de espacio también, porque no nos olvidemos que el gato, la casa o el departamento es del gato y no es nuestra. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. El departamento es del gato, no es tuyo. ¿Ah, sí? Claro, es potencia. ¿Cómo hay que limpiar las patas del perrito después del paseo? ¿Con qué? ¿La bandina sí, no, alcohol sí, no, su shampoo, su agua? ¿Hay que limpiarlas? Sí, hay que limpiarlas. Hay algo que quiero dejar claro, es que no hay evidencia todavía que las mascotas, o sea, no hay evidencia realmente que transmitan, no hay, que transmitan el COVID ni a otros animales ni a los humanos. Eso es muy importante que quede claro, porque en otros países ya se ha visto bastante... A la casa de abandono. ...que han abandonado muchos animales, sí, y no es la idea. Y si bien no transmiten la enfermedad ni a animales ni a humanos, uno tiene que tomar algunos recaudos para que no se conviertan en algo que se llama fomites, que es como un vector secundario. Que, lo vuelvo a repetir, que quede claro que no hay evidencia que los animales puedan llegar a transmitir el COVID. Pero en el caso de que nosotros queramos higienizar las patas, podemos hacerlo con agua y con jabón. No lavandina y no alcohol, ni alcohol en gel. Porque una cosa es hacerlo una sola vez, que no pasa nada, salvo que tu perro sea muy alérgico. Y otra cosa es hacerlo continuamente. Cuando se hace continuamente, los animales empiezan a tener dermopatías, alergias, y se pueden llegar hasta lastimar las patas. Ok. Se van a la noticia hace poquito de un gato que dio positivo con coronavirus. ¿En serio? Sí, sí, se habló, pero ¿qué se sabe de ese tema? Mira, según la Organización Mundial de la Salud, la OIE y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, que son las fuentes como más confiables, era un gato que tenía signología, en realidad respiratoria y digestiva. Estaba en la casa con una persona que era COVID positiva, o sea, COVID-19 positiva. Y se encontraron algunas partículas virales en la materia fecal del gato. Pero en realidad, vuelvo a decir lo mismo, todos los expertos de infectología, tanto humanos como veterinarios, dicen lo mismo, que no hay evidencia que los animales transmitan la enfermedad. Así que no hay que hacerle tanto caso a esas noticias. Lamentablemente a los veterinarios nos llegan muchas de esas cosas, y es razonable que la gente se preocupe, pero bueno, no hay que creer todo lo que se escucha. El pelo no puede ser una superficie de transmitir, no. O sea, el pelo es una partícula que es porosa, la fibra es porosa. Si puede llegar a actuar como fomite, que no se sabe, porque hay muchas cosas que del virus no se saben, se conocen, esas partículas porosas, como por ejemplo la plata, el dinero, el pelo, la fibra, puede absorber el virus y el virus queda adentro. Entonces, la realidad es que es muy difícil que no llegue a la transmitida. Es muy difícil. Fer, una pregunta. Si te pica el tema de los insectos, mucha gente tiene la duda. Si me picó un insecto, viste que a veces matás un mosquito y tenía sangre. Uno se tiene que preocupar de que si picó algún infectado y te pica vos, te puedas transmitir. No, no, no. No hay evidencia todavía de nada de eso, así que no. Que si hay que tener cuidado también es con el dengue, no tenemos que olvidar de eso. Tengo una consulta, Fernanda, con el tema respecto a la atención veterinaria en estos días de cuarentena. Sé que está funcionando con un horario mucho más reducido. Mi consulta en realidad es, con respecto a la gente que nos está viendo, ¿qué es considerable una emergencia para que salgan de sus casas y lleguen el perro? Sí. ¿Por qué tengo que llevarlo o qué no me hago problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y los puedo saber en mi casa con algún elemento que tenga. Bien, mira, primero que nada yo te diría que llames a tu veterinario de cabecera si es que tenés el número. Y si no, bueno, la verdad que muchos de los vetes, incluido yo, estamos dando un servicio de consultoría para saber si el animal es una emergencia o no, si tenés que correr al veterinario o no. Y lo que tenés que tener en cuenta es si tu perro sangra o tu gato sangra, si tuvo un traumatismo, si está con convulsiones, si tiene diarrea o vómitos, que no para, no es un día de vómitos, un día de diarrea, sino como que es continua, si está descaído. Básicamente eso es como el parámetro que uno toma para, es decir, correr ya al veterinario. Perfecto. Y la idea es que vaya una sola persona, que llamen primero para avisar en lo posible, a ver si hay camas o no, porque la mayoría de los lugares son centros de 24 horas que están atendiendo, que vaya una sola persona, que mantenga la distancia y que obviamente se laven las manos antes y después de llevar a su mascota. Se la consulta. ¿Y qué pasa con las vacunas? Si justo, por ejemplo, mi mascota tengo justo una que tenía que ser ahora en abril. ¿Puedo ir a la atención para que le den la vacuna? Es una consulta que me hace mucho. No, en realidad la vacuna no es algo de urgencia. Ahora, en este momento, ustedes tienen que pensar que cada vez que ustedes se van, se van y salen a la calle, no solamente se están exponiendo ustedes, sino están exponiendo al veterinario que tienen enfrente y a su familia y a la gente en particular, o sea, a la gente en general. Entonces, no, la vacunación obviamente no es algo prioritario en este momento. Ok, perfecto. ¿Y cómo es? ¿Hay un protocolo dentro? Ah, sí lo mencionaron recién. Sí, es verdad. Sí, sí, la verdad que lo que más la gente pregunta es el tema de la cercanía del paseo. ¿Cuántos paseos por día? Creo que es dos, ¿no? ¿Y hay algún lugar? Sí, dos, máximo tres. No te reta, le tenés que mostrar algo, le decís, mira, tengo, o sea, está permitido 100 metros, ¿cómo es la metodología? Porque a veces te... Mira lo que... Y de a dos personas, perdón, no pueden ir, ¿no? No, 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 es cada una sola persona. No, no, siempre es una sola persona. Una sola persona. Y en realidad lo que uno puede hacer es imprimirse o llevar el grabado en el celular, o sea, con el celular, la página del gobierno de la ciudad donde dice cuánto es el paseo y a dónde. Lo que pasa es que sí es verdad que a veces la gente pasea más de lo que tiene que pasear. Tal cual. Es una vuelta manzana máximo. O sea, si tu perro hace sus necesidades en la esquina, lleva la bolsita, levanta la materia fecal, podés sanitizarlo con lavandina en el área, si querés, y listo, y volvés a tu casa. La idea, con todo esto, es no salir de nuestras casas. Ah, perfecto. Y bueno, contame un par de juegos para tener en casa con el perro y con el gato. Con el dueño de casa con el gato. Bien. Hay que ser que tener un rey. Como los mojones del rey. ¿Cuál sería? Algo práctico. Con los gatos... Con los que tenemos hoy en casa, que no podemos terminar a comprar un pet shop. Sí. No, no pasa nada. Con una caja de zapatos podemos hacer, tanto para perros como para gatos, ¿eh? Le hacemos agujeros, podemos poner comida, podemos poner bolitas de papel para que jueguen y se entretengan. Ajá. Podemos hacer juegos de olfato, con alfombras de olfato, que las podemos hacer con tela. Con comida también. Mirá. O, bueno, en el caso del gato, el gato se lleva quizás un poco más con las bolitas de papel o con todo lo que puede jugar. Ajá. También se pueden hacer helados. Los helados no son helados como los que comemos nosotros. Ah, bueno. Me he dicho que no es como. Claro, no. No, no. Tienen carne, pueden tener frutas, cosas que puedan comer los perros, como para que se entretengan también. Ajá. Hay muchas páginas de Instagram que me pueden consultar, que están poniendo juegos y la verdad está muy bueno. Entonces, la idea es que participen todos los de la familia, se entretengan y también se entretengan las mascotas. Y si hay que tener en cuenta, perdón, que después de todo esto hay que seguir jugando con ellos, ¿eh? Claro que sí. Claro, porque mucha gente, lo que está dando mucha gente es que uno ahora, bueno, estoy en casa, estoy aburrido, estoy con mi perro, lo estoy sobreestimulando. Ajá. Y el día es cuando mañana no esté más la cuarentena, yo me vaya a mi casa a trabajar y de vuelta el perro vuelva a sus ocho horas de, digamos, de soledad. Bueno, digamos, ¿qué nos recomendás? Es que como que a medida que se acerque el fin de la cuarentena, ir trabajando paulatinamente ese, digamos, tiempo de soledad, ¿cómo? El desapego. El desapego. El desapego. Sí, no, va a ser terrible. Creo que los gatos van a estar muy contentos. Pero los perros van a estar felices. Los gatos van a estar felices. Pero los perros sí hay que ir trabajando de a poco el desapego. Acá tenemos tu página que es arroba.bet.integral. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Un gustazo. Muchas gracias a ustedes. Chao, linda, hasta luego. Muy bien. Me encantó lo de que el gato se dueñó de la casa. ¿Por qué será eso? Siempre lo sospechamos. No, 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 no. Tengo una vecina, pero el gato es el gato. O sea, después del resto de la gente. ¿Se dueñó de tu casa? No, el gato de la vecina. Es el gato de la vecina. Es el gato de la vecina. Es el gato que es bien de familia la casa. Y si vas a la casa de alguna rescatista de gatos, es muy gracioso porque, no sé, voy a estar viendo y le mando un saludo. Entonces la casa tiene en el baño, en la cocina. Porque el gato, así que tiene como 20 gatos. Después tiene una serie, como un condominio de cajas en la pared, que suben y bajan los gatos. Es muy divertido. ¿Tenemos datos oficiales como para ir reflejando antes de que quise nuestro presidente hablar?